Afrincaíto Amárralo, no lo corras Que si no pierde el sabor Amárralo, no lo corras Que si no pierde el sabor Y si el ritmo está apurado Eso no lo bailo yo Y si el ritmo está apurado Eso no lo bailo yo Afrincaíto Para bailar Afrincaíto Afrincaíto Para gozar Afrincaíto Afrincaíto Para bailar Afrincaíto Afrincaíto Para gozar Afrincaíto Afincao es que se toca Pa' que goce el bailador Afincao es que se toca Pa' que goce el bailador Y si es que lo ves sentado, no le llego al corazón Y si es que lo ves sentado, no le llego al corazón Esto es pa'l bailador, pa' que lo baila fincaíto Por eso te traigo este ritmo sabrosito Esto es pa'l bailador Esto al gato te provoca que muevas la cintura con sabor Esto es pa'l bailador, pa' que lo baila fincaíto Aprítame un poquito que está rico y exquisito Esto es pa'l bailador No lo dejes para luego, porque voy entrando en fuego y calor Esto es pa'l bailador, pa' que lo baila fincaíto Y el que tengo un swing es que vengo en Puerto Rico Esto es pa'l bailador De la isla del encanto, para usted es bailador Aprítalo Pa' gozar Oh De apura vida Esto es pa'l bailador, pa' que lo baila fincaíto Míralo, 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 qué bonito Esto es pa'l bailador Esto viene con etiqueta de un estilo arrollador Esto es pa'l bailador, pa' que lo baila fincaíto Estoy perdiendo el control, lo admito Esto es pa'l bailador Con su sensual movimiento, siento que me hizo un hechizo Esto es pa'l bailador, pa' que lo baila fincaíto Esto no va apurado, esto camina despacito Esto es pa'l bailador Esto es pa'l bailador que va tirando su paso en uno hueco Con el swing de Pete Periño Arrollando Es que está rico y meloso Y verte sin bailar es penoso No lo dejes pa' después Así que ven, ven, ven Y ahora viéndote bailar Como tú no hay dos igual No lo dejes pa' después 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 Gracias.